Música Creo yo que un espacio común como TecnoBar, siendo más allá de un bar, teniendo los equipamientos como las consolas, las computadoras, permite, aunque hagamos lo mismo que hacemos estando sentados en nuestras casas a través de internet, lo hacemos acá todos juntos y creo que es una experiencia distinta. A ver, el Cien Nacional creo que TecnoBar aporta un montón de cosas, por ejemplo el torneo de Smash que hicieron hace poco fue bastante bueno, hubo un montón de gente acá, gente que no estaría en ningún otro lugar, gracias a TecnoBar. Otra cosa interesante también que han hecho a lo largo de todos los viernes y sábados es proveer un lugar para que todos nosotros queridos nerdos podamos venir acá a ver algún partido, por ejemplo la IWCA estaban pasándola este último fin de semana y siempre hay algo para ver, eso es lo bueno que tienen los eSports, lo bueno que tienen que tener un bar, siempre hay algo para ver, ya sea una banda en vivo, gamer o algún evento. Un bar gamer es como cualquier bar, un lugar donde podes venir a tomar algo con tus amigos, solamente con una temática en particular. Durante el día normalmente tenemos torneos, tenemos presentaciones de nuevos hardware de las marcas o hay capacitaciones para los vendedores de ese hardware, a veces eventos de comunidades de algún juego, por ejemplo League of Legends. La verdad que tener un lugar que me represente como TecnoBar me parece excelente, está muy bueno, creo que ya entramos en una época en la que quizá la discriminación o el mal visto de esta cultura que formamos parte ya no ocurre. Van a bares de barrio y es que en cierta manera TecnoBar, InsertCode en Chile y hay otros bares también por ejemplo en México que cumple la misma función, hacen exactamente eso, son el lugar donde el barrio va a ver a su equipo jugar. Eventualmente vamos a tener no tantos equipos de países sino más que nada equipos de barrio, equipos de universidades y lugares como TecnoBar van a ser el lugar donde todos van a ver a su equipo jugar. La idea surgió con unos amigos, hace un tiempo que nos juntamos en la casa de uno y llegamos a nuestras computadoras y dijimos ¿por qué no que haya un bar donde esté la computadora ahí donde los puedas ir a jugar con tus amigos, a jugar a la play, tomar algo, lo mismo que hacemos en nuestras casas, solamente que en un bar. ¡GAME OVER!